¡Aplausos! Su banco está vacío, un marco sigue hoy Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones sin solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie te quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Nanay, nay, 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 nay Nanay, nay Nanay, nay Mira en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos con monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esta inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esa inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Porque esto no puede suceder Es imposible ser fácil la historia de los dos La soledad